La tormenta tropical de Ney resultó ser un dolor de cabeza para ticos y catrachos. La constante lluvia que asaltó a San José obligó a las federaciones de ambos países a postergar el duelo. Ya con el aval de la FIFA, que ya se está haciendo comunicado al Departamento de Competiciones, para el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Por su parte, Óscar Ramírez y Quiero Navas hablaron sobre la situación que vive el pueblo tico y su sentir para el duelo ante Honduras. Es difícil ver las tomas en televisión y saber en algún momento que no se puede hacer nada y que la naturaleza. Y pues nosotros nos unimos a ese dolor, a esa situación compleja que están pasando algunas familias en sus casas, con todo lo que implica la situación de inundación y todos sus haceres. El esfuerzo tiene que ser el triple que teníamos pensado. Muchas veces, por medio del fútbol, se le puede dar alegría a las personas en momentos complicados. Si bien es cierto, desde que clasificamos al Mundial, a lo mejor no le va a devolver muchas cosas que han perdido, pero un sentimiento a futuro de ver su selección en Rusia, yo creo que eso les puede dar una alegría. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nido.